Bueno, ese es el cerro del Alto del Oso, donde estuvimos esta mañana haciendo expedición 4x4. Empezamos por el lado trasero de ese cerro y vinimos por esta parte, luego Córdoba. Salimos a la parte alta de Carniceros, Mirador de Carniceros, cerca Pijao. Y llegamos ahora aquí a Buenavista en una actividad de tres días de aventura de la familia Arisa Salcedo. Van a ser ahora en este momento parapente, las tres personas, la mamá y los dos hijos. Una actividad con vértigo extremo. Y ya se están preparando para hacer el vuelo hacia lo que es la parte del valle. Aquí estamos en el cerro de las Tres Cruces. Y allá abajo está el municipio de Buenavista, que es el municipio más pequeño y más joven del departamento. Y ya van a salir entonces en el vuelo. Vamos ahora a hacer tomas del vuelo.